Muy conmovida, nos parece que esto es parte de lo que tanto soñamos, de poder tener nuestras calles para caminarlas y para poder reivindicar, en este caso, los 40 años de la desaparición de los chicos de la noche de los lápices, pero también acompañando con nuestra realidad local, que es en este momento estar acompañada por la madre de Alejandro Aibar, que era un estudiante de Merlo, que desapareció en 1977, el 20 de septiembre, siendo estudiante de la media 17. Así que como parte de la reconstrucción de nuestro pasado local, nos parece maravilloso poder estar viendo este momento. Es un hecho histórico el que está sucediendo en estos momentos, que por primera vez los estudiantes, los familiares, las organizaciones sociales y políticas, todos unidos junto al municipio, para poder conmemorar lo que fue la noche de los lápices. Orgullosos de todos los chicos que están participando, de todos los jóvenes, que tomen conciencia de sus derechos, de sus obligaciones, y que estén hoy acá caminando en esta plaza, y con lo que ahora nos espera, un festival a todo trapo, con teatro, con música, todo organizado por los estudiantes de las escuelas. Gracias por ver el video.